bueno en esta ocasión vamos a hablar un vídeo básico de lo que sería comunicación de redes vamos a comenzar abriendo packet tracer para ello vamos a necesitar inicialmente un router un switch y tres computadoras estableceremos las conexiones de la manera siguiente de esta pc al puerto 2 del puerto 3 a esta pc del puerto 1 al puerto 0 y del puerto 0 1 a la pc inicialmente vamos a poner la documentación de la red tenemos que aquí vamos a tener la 192.168.10.0 pleca 24 vamos a poner los parámetros de la manera tradicional esto equivale a pleca 24 ip de red y máscara de red acá diremos que tenemos la dirección de red la 20.0 estableceremos que en este caso va a ser la 10.0 el gateway como ya lo vimos va a ser 1.2.168.10.1 esta es la dirección de red asignaremos acá lo que sería la 10.1 en este caso solo pondré los últimos dos objetos y acá pondríamos la 20.1 acá tenemos que poner los cambios necesarios para tener ya los parámetros listos y como ven terminamos de documentar nuestra red de manera correcta estos parámetros son bien importantes que los entiendan si yo adicionara una pc más en este caso que datos tendría ella podría ser la 254 y los demás parámetros se repiten solo lo que tendría que hacer es conectarla a cualquier puerto pero lo vamos a trabajar como lo hemos hecho en clase quiere decir que esto no lo necesitamos lo vamos a borrar vaya comenzaremos configurando el router nos vamos a la opción clic cuando veamos ese mensaje que dice continúe para que el diálogo de configuración yes o no yo puedo ponerle no pero sale más fácil decir control c y enter luego que tenemos estamos en modo exce pasamos a modo privilegiado de modo privilegiado a configuración global luego vamos a comenzar con la parte de contraseña la configuración básica enable secret cisco hay console 0 power cisco login line bty de la 0 a la 4 power cisco login y con eso configuramos las tres contraseñas luego que haremos vamos a hacer la primera parte donde vamos a guardar la configuración con el comando wr recuerden de que yo explicaba que este comando nos va a ser útil en el momento que nosotros queramos invocar un comando que nos pertenece a ese modo de configuración quiere decir que este comando es especial porque ese comando yo lo puedo poner solo aquí wr si yo vengo y digo con terminal y digo que puedo que quiero guardar desde ahí wr me da error pero si yo digo do wr eso se guarda vale recordemos tenemos que la 10.0 está para la faz ethernet 0.1 y para la la 20.0 para la faz ethernet 0.0 una vez hecho eso vamos a proceder a configurar la interfase interface ethernet 0.0 vamos a decir ip add 192 168 20.1 su máscara respectiva y el comando no shutdown para activarlo eso es equivalente a que yo ponga nada más así no sh luego vamos a invocar la faz ethernet 1 diremos acá podemos hacer algo si yo doy flechita arriba solo bastaría con que yo modifique ese 2x1 ya lo tengo configurado le vamos a activar la interfase y ahí está y de nuevo tu wr ahora ya tenemos configurado esto ya ha cambiado a ver como podemos hacer para que eso se configure fácil yo copio selecciono esto copio eso me voy a pc opción desktop opción configuración pegar pegar pongo la ip que le vamos a asignar y esa pc ya está configurada de igual manera para estos hosts gateway dirección asignable máscara y ahí está vamos con la otra gateway dirección asignable máscara y ahí está ahora esto va a ser posible nosotros podemos mandar el pin con este sobre si pero lo vamos a hacer de la manera tradicional desde command pro si yo digo pin 192 168 punto 20 punto 3 automáticamente llegan los 4 paquetes porque eso se queda a nivel de switch si yo digo la 10 punto 2 vean hay un retardo luego me va a mencionar que ese paquete ha fallado y que 3 llega ahora si yo lo hago de la manera gráfica aunque yo envíe el paquete de aquí acá me va a decir suceful a la primera y yo con esta también puedo obtener comunicación a cualquier lado una vez hecho eso que tenemos que tener en cuenta que esto todo esto es una red así yo ponga más computadoras en este caso para poner más computadoras tengo que poner un switch pero todo lo que dependa de esta interfaz va a ser una red que quiere decir que por cada interfaz del router nosotros tenemos una red ahora hay comandos que nos van a servir como el siguiente nos vamos a modo privilegiado si yo digo show ip interface brief yo veo el estado de la interfaz su dirección ip yo puedo decir también show ip road vean acá tengo la red 10.0 con su máscara plica 24 su red 20.0 con su máscara 24 y acá me dice a qué interfaces está conectada esta se indica que las que son pertenecientes esas interfaces a este equipo ahora pasaremos para hacer el siguiente ejercicio vamos a modificar nuestra topología vamos a borrar la pc vamos a modificar la máscara de esta dirección pasaremos a a borrar lo que son los datos de esta red vamos a apagar esa interfaz vamos a cerciorarnos de que esté guardada esa configuración porque vamos a apagar el equipo vamos a añadir un enlace unas interfaces seriales para hacer enlaces de cables seriales luego le tenemos que dar encender vamos a poner un router nuevo un switch nuevo y por lo menos una pc cable cable serial de serial 0 a serial 0 no hemos puesto el cable vamos a poner la interfaz hoy si de serial 0 a serial 0 y las conexiones de router a switch y de switch a pc que tenemos que hacer primero vamos a configurar el serial 0 de esta interfaz vamos a hacer en modo comando vamos a poner las contraseñas post terminal interface serial 0 pleca 0 pleca 0 ip add 10.1 su máscara respectiva en este caso pleca 30 y vamos a decir clock ring 9600 y hoy si le vamos a decir no shutdown nos vamos a ir al otro router rápidamente vamos a configurar sus contraseñas esto es para que lo practiquen con terminal login ip ad 192 168 10.2 su máscara respectiva no entramos al interfaz interface serial 0 pleca 0 pleca 0 luego flecha arriba ya tenemos eso no shutdown y ahí está ya activa la interfaz veamos veamos que faltaría interfaz vamos a definir que dirección ip vamos a tener acá vamos a determinar que sea la de red la 30 punto 1 y que este tenga la 32 y aquí está vale la de red va a ser esa ip tenemos que ir al interfaz FAS ER 0 pleca 0 luego vamos a decir ip add 192 168 punto 30 punto 1 su máscara respectiva máscara 24 y vamos a activar esa interfaz ahora ya nuestro esquema va a comenzar a tener todos los puertos habilitados vamos a configurar la pc vamos a configurar la pc de manera sencilla y ahí está ya este puerto ya tiene que en unos segundos pasar a verde para tener completamente todo activo y vamos a comenzar a dar la explicación de que va pasar cuando yo esté mandando paquetes si yo veo si mando un pin de acá a acá sus de acá a acá uno va a fallar después va a llegar si yo quiero mandar si yo quiero mandar de aquí a acá fall eso quiere decir de que este equipo conoce solo de este lado de aquí para allá ya no conoce si ahora ahora que tenemos que hacer para que estos equipos se vean de extremo a extremo si yo vengo puedo dar pin aquí si hay comunicación entre los routers pero que pasa para R1 a este le vamos a llamar R1 y R2 R1 y R2 pasa lo siguiente R1 solo conoce estas direcciones de red R1 solo conoce estas direcciones de red este está del lado de la fase E de red 0 pleca 0 y este está del lado de las seriales con R2 pasa algo similar solo que él tiene del lado de la fase R la 30 y del lado de la serial este quiere decir que la comunicación entre routers se da porque están en la misma red vean están en la misma red hay una red que no está conectada a cada equipo en este caso la red 20 no está conectada a este equipo que es R2 y para R2 para R1 que diga la que no está directamente conectada es la 30 ahora existe una manera de cómo comunicar ese tipo de redes a esto se le llama route estático el comando dice ip route y acá viene la explicación la red que no conozco más la máscara de esa red más la interfaz de salida el comando sería así ip la red que no conozco en R1 que red no conoce él o no tiene conectada la 30 que máscara es pleca 24 por dónde va a salir interfaz de salida si yo veo de que esta es mi red subo llego al router evalúo entrada salida entonces ahí están los parámetros ya los datos reales serían de la manera siguiente ip route 192 168.30 punto 0 vean es la dirección de red 255 255 0 por dónde por el serial 0 pleca 0 ahora esto sería para R1 los datos para R2 vendrían siendo algo similares y dirían de esta manera para R2 la que él no conoce es la 20 si y la misma interfaz es la de salida si en este caso hubiera otro serial conectado yo tendría que poner ese serial una vez hecho esto vamos a comprobar por última instancia de que no hay pin de acá a acá vean no hay pin nos vamos al equipo desde modo de configuración global decimos si estoy en R1 IP R1 R1 192 168 30.0 255 255 0 por qué interfaz la interfaz de salida es la serial 0 una vez hecho eso voy a ver lo siguiente si yo le doy pin de acá a acá ven falla vamos a ver qué va a suceder cuando complete el comando ya ahí en R2 exit IP Road 192 168 punto 20.0 su máscara respectiva por la serial 0 ahora veamos si yo mando un paquete de esta PC a esta PC ya llega si yo mando un paquete de acá a acá llega simplemente nosotros tenemos que reconocer que con esto podemos determinar qué red no conoce él tiene la 10 y la 20 cuál no tiene la 30 en este caso este es R2 R2 qué redes contienen la 30 y la 10 cuál no contiene la 20 del por ello es que con este comando introduciéndolo de manera correcta después ya existe comunicación espero sin comentario cualquier duda o pregunta traten de solventar por correo o en clase el día jueves